Es injusto, es injusto, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, cuando vos no convertís todo lo que generás, o un poquito de lo que generás, porque antes de los penales también hubo un mano a mano muy claro, creo que fueron los 5 o 6 minutos de enero, que también fallamos, fallamos los penales, incluso en el segundo tiempo también tuvimos jugadas claras para convertir, y bueno, nos vamos con la mano vacía. Lógicamente es una sensación rara, porque el equipo generó, el equipo fue al frente siempre, y sí, los penales es un factor anímico importante para los jugadores, el hecho de haber fallado. Sí, alguno de los que pateó estaba nominado para patear, pero en definitiva se fallan jugadas claves en el partido, no es la primera vez que nos pasa, este es un equipo que genera situaciones de gol, jugadas claras, y estamos fallando mucho en esa definición. En el segundo tiempo hubo una que también fue muy clara, mano a mano con el arquero, entraban dos jugadores nuestros y también erramos, intentamos por todas las vías, intentamos poner gente en ofensiva para poder desbordar. Creo que el equipo hizo un partido tácticamente controlando al rival, un rival que también hay que decirlo, juega muy bien, pero creo que habíamos hecho méritos para, no para empatar, sino que para ganar el partido. Pero repito lo que dije anteriormente, lo de los méritos queda fuera cuando te sucede esto de errar tanto. Momento de ir con uno de los mejores rendimientos de hoy en este juego, me refiero a Juan Elchenge Morales, vamos. Todos estamos enojados con nosotros mismos.